Integrantes de Herbilimpia de Morelia, Recolección y Transporte de Desperdicios de Basura, se dijeron listos para apoyar con su voto al candidato a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al destacar que con su liderazgo se pondrá orden al servicio que actualmente se presta en la capital. Tras recibir una bienvenida, representantes de dicha organización expusieron que el gobierno morenista ha mantenido una política de puertas cerradas dejándolos en franca desventaja para trabajar en la recolección de desechos que diariamente se genera en la ciudad. Al respecto, Alfonso Martínez sobrevió que el servicio de recolección de la capital es uno de los mejores del país debido a que no tiene un costo para el municipio, por ello es importante apoyar a quienes hacen de Morelia un lugar limpio. Mencionó que cuando se vuelva a gobernar la capital por parte de su administración, una de las primeras acciones será la de mejorar la comunicación con las diferentes empresas concesionarias y trabajar juntos para así dar el siguiente paso rumbo a la separación y reciclaje de basura. Informo para Reciente 13, Javier Mogaña.